Otra vez Camejo, no, Gustavo Varelao, el centro, el chengue, gol, 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 gol. De nacional el chengue Morales, apareció por arriba, apareció con un cocaso, minuto número 26 del segundo tiempo, nacional 2, piñeron 0, el chengue Morales, por obra y gracia, de lugo, nacional va a ser campeón de calzura. Qué buen cabezazo, cómo se tiró hacia atrás para sacar el envío, Camejo amagó y se fue, Varela metió el centro, Abrause llevó Marquez al primer caño, Lima salió desesperado a buscar el cabezazo de Morales, pero ya partió el remate de Morales fuerte arriba contra el horizontal, nacional está un pasito de clausura, saborea el campeonato, saborea las finales, del campeonato uruguayo.